La Luciérnaga es una visión de Caracol Radio, para comentar seriamente la actualidad noticiosa con una sonrisa. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas del país, en este día lunes 7 de mayo del 2012. La invitada de esta tarde en la parte musical es Doña María Lucila Beltrán Ruiz. Lola Beltrán, nació en México y murió en 1996. Lola la Grande, fue cantante, actriz, participó en películas y además en una telenovela. Lola Beltrán, el aguacero. Muy bonita la señora de Hollande. He oído varias pronunciaciones, inclusive de una de Radio Francia. Ellos no dicen Hollande, sino Hollande. Hollande, si no tiene tilde no se pronuncia. Bueno, gracias. Don Claude. Y era, el señor Hollande fue el esposo de Ségolén Royal, que fue candidata socialista en las elecciones pasadas y fue derrotada por Sarkozy. Entonces, Doña Carla, ah, y Doña Carla Bruni dijo que volvía a la música. ¿Y era cantante? Sí, pero no muy buena. Bueno, bueno, aquí también. Y actriz no muy buena, pero hermosísima. ¿Alguna cosa buena tendrá? No, ella. Sí, sí, tampoco deja usted pues ahora a dársela aquí, eh. Y para cantantes malos, sobran. Así no se preocupe. No le digasí al tato, me va a empezar. Don Etoleli, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor. Señor, el Parlamento Andino se permite informar que en solidaridad con los inundados hemos decidido no trabajar en esta semana. No, no, mire. Inundado, gardiazaba el queso y ya tiene el agua por el cuello. Y le cuento que aquí en Bogotá también el aguacero estuvo desde las nueve de la mañana como hasta las dos de la tarde, algo así. Verdad. Seguidito, continuo, ¿no? Igual aquí en Medellín. ¿Ah, sí? Ya ha salido un poco el sol, pero también toda la mañana hasta ahorita lloviendo. Nos preocuparía mucho que se inundara, Pascual. ¿Qué ha sabido, don Héctor Elí, del proyecto que se avecina de reforma tributaria? Qué belleza. Mi querido doctor Gurúyes y doña Teresita, en resumen, esto es lo que nos espera con ese bello proyecto de reforma tributaria. A ver. Pónganle en cuidado. Habrá impuesto de renta a dividendos y participaciones de 4% y 27% desde el año 2014. O sea, en los salarios. Y en los dividendos. ¿Cómo le van a dar el cuadro? Si usted tiene acciones en una empresa y le dan dividendos, 4% se lo van clavando. Se crea el Impuesto Mínimo Obligatorio Nacional. Impuesto Mínimo Obligatorio. Sí, señor. Impuesto Mínimo Obligatorio. O sea, el IMO. No. Impuesto Mínimo Obligatorio. El IMO. ¿Y verdad que el IVA también lo van a...? Sí, señor. Le van a clavar el IVA a algunos productos de la canasta pariente. O sea, familias. Sí. Y las tarifas de las retenciones en la fuente... No, oiga esto, hombre. Póngale cuidado. Oxilarán entre el 25% y el 75%. No. No, este ministro Echeverry, si es que no. No, y Ortega. No, pues... Ortega, yo creo que lo mejor que puede hacer es darnos puesto a todos. Sí. Trabajemos para él, porque es que imagínese, ¿qué tal una retención en la fuente del 75%? Usted recibe 100 pesos, le retienen 75 y le dicen viva con 25. ¿Eso? ¿Cómo le parece? Qué bellos impuestos nos esperan. ¿Cuándo es que es la reelección, doctor? Ya en dos años. No, no, no. Aunque eso la campaña empezó ya. No. Pero la campaña de prestigio será. No, no. Con razón Echeverry, el ministro de Hacienda dijo, no cuenten conmigo para presidente. No, pues nunca. No, pues... No, pues... Entra en la próxima legislatura y por nada no existe. Está aislado el baño. Primera cadena radial de Latinoamérica. Era la primera cadena. Doctor, una pregunta para Pascual. ¿El huevo tiene IVA? Van a ponerle. ¿Le van a poner? Sí. ¿Cuánto queda valiendo un huevo, don Gabriel? No sé, depende. Hay huevo blanco, rosado, doble A, triple A. De codormir. Ay, no. El departamento del Valle, con Tuluá, corazón del Valle, ni teléfono, ni rex, nada. No, aislados. Se acabó el Valle. Sí. Hagamos una teletón por García Sábana. Está bien que hay ocho gobernadores en poco tiempo, pero alguna cosa... ¡Pero hay humor! Arriba rating, claro. Pero, uy, por partida triple. Triple. Sí. Cuenta el relato que Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. Vea usted. Génesis 25-34. Muy bien, bien, bien. Le estamos metiendo aquí esto para orientar nuestra vida. Arriba rating, señor. Arriba rating. ¡Qué biología! Que entonces, hermano, sí prácticamente... ¿Qué? De las casas. Pero es que hoy es lunes. Sí, pero prácticamente ya acabó la semana, porque ya es lunes, lunes, martes, martes, ya, mañana, miércoles, parte de la semana, ando, ya prácticamente acabó la semana. Y, bueno, el chiste más bien, nada de fútbol. Sí, no hablar de fútbol, que pereza. Nada que pereza. Para eso. No, fútbol no. Nada. Van a rendar el Atanasia de las dos. Va a conciertos. Sí. Yo te propongo una campaña, hagamos el concierto de Madonna ahorita. Pero, ¿sabe qué? No, pero, en serio. Es como la Plaza de Toros de Santa María. No dijo Petro... Ah, le quiero contar. Ya estaban promocionando los abonos de la temporada taurina y los pararon. O sea, que sigue en pie el que no haya temporada taurina. Quiero recordarle a Petro. Una bobada, pues. La Plaza de Toros, en cinco domingos, le deja a este distrito algo más de 1.200 millones de pesos en impuestos. A él, seguramente, no le hacen falta. Pero él había prometido que la Plaza de Toros iba a ser utilizada para espectáculos. Iba a ser multicultural y multipropósito. Después de las corridas del año pasado, ya del año pasado, en diciembre, ha habido un solo espectáculo. Con otro agravante. La Plaza de Toros, después de las 10 de la noche, no puede funcionar porque hay tutela de los vecinos por el ruido. Entonces, a ver, Petro, si programamos, aunque sea los títeres de Jaime Mansur. Las marionetas de Mansur. Claro, llevar la filarmónica, montar una tarima. Será algún espectáculo, porque si no... Poner a Risa Loca, que la gente lo vea. ¡No, y llena la plaza! ¡Risa Loca llena la plaza! Bueno, señorlo. Señorlo. Humor verde. Conoche verde. Sí. A ver, señor, el de Medellín no fue capaz. No, no, sí, fue capaz, sí. Y que el telonero sea Pascual, ¿se imagina? Bueno, señores. No, vieron la felicidad de Pascual, apenas me vio acá en Medellín. ¿Sí? No, de maldito. Le llevó las donuts que le mandamos a Pascual. No, por aquí no llegó nada. No, no, no mandaron nada a Pascual. Donuts que se ha comido a Pascual. Bueno. Llega la esposa, le dice la esposa al esposo. Y dice, le dice, ay, Pedro, Pedro, dime. Ay, pero no encontró otro nombre. Bueno, bueno. Pero usted es el único, Pedro. Usted lo... Bueno, y entonces, ¿qué? Oscar Darío. No, 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 no. Oscar Darío llama el doctor. Bueno, ya. Oscar Darío. Ya, Pedro, ya. Bueno. ¿Encontró la esposa y qué? Ah, sí, entonces, ¿qué le dice la esposa? Oscar Darío. Ya, ya. ¿Le dice la esposa a qué? Oscar. Le dice la esposa al esposo. Pedro, dime algo con amor. Sí, claro. Amortiguador. A ver, señor. Siga. Doctor Peláez, dato curioso. ¿Cuál? Imagínate que el programa de Sábado Felices, de este sábado, fue todo un éxito, doctor Peláez. Cher, 44.8, doctor Peláez. Desde el 3 de mayo del 2008, Sábado Felices nos sacaba más de 44 puntos en Cher. En Rating, 13.2. Desde el 12 de febrero del 2005, Sábado Felices nos sacaba 13.2. Y en Twitter llegamos a 40.058 señores el fin de semana con tan solo tres días de promoción del programa. Espero que si hubieran puesto a los personajes que iniciaron hace 40 años en blanco y negro, hubiera servido. No hay que tenerle miedo al pasado, al I. Hay que mirarse el presente y el futuro. Ahora, si le tienen miedo al pasado, sí están en la olla. Pero cuando hablaron de 40 años, yo esperaba ver los artistas de hace 40 años. Blanco y negro. El Oscar Meléndez, la niña Enríquez. Chupamedias. Chupamedias. Faltaron unos escritos. El inspector Juanini y el agente Vinagrete. Claro, es que tal. Agente Carbonell. Eso se llama miedo. ¿Oye? Alí. Y Alí es turco y los turcos nunca tienen miedo. Ahí está bien. Sí, pero este como que no es turco. No, majito. No, él es un creo de Cundinamarca. Ay, Juan Esteban. Tiene muy bueno. Pero el gusto por las mujeres. Pero el programa se lo tiró. De una u otra manera el programa lo quiere. Claro, la novelería de la gente. Y adelante con ese programa. ¿Tisieron los menés al Topolino, por ejemplo? ¿Al Topolino? Yo no acuerdo. No, no, al Topolino no. Tampoco. ¿Cómo que ni lo nombraron o sí? Pero que es callado porque... A ver, el cuento. No me metan problemas. A usted sí le nombraron harto. Señor, a ver. Pero, doctor Peláez, felicitaciones a toda la gente que... Ah, pero permítame decir una cosa. Hay decepciones, hombre. Pascual. ¿Sí? Yo creí que la revista Bea, que siempre fue popular... Bea, su revista Bea. ...de Crónica Roja y de... No. Entró a la categoría de elenco 15... Todas esas revistas que no son sino fotos de actores y actrices. La misma línea, igual. Y Ola es igual. Es decir, una revista en Colombia se hace hoy. Con publicidad de automóviles y fotos de actrices. Y relojes, doctor Peláez. Ah, y relojes. Sí, eso es todo lo que hacen. Oiga, qué decepción Ola y qué decepción Bea. Espero que son los primeros números. A ver si le ponen algo. Pero Ola va a seguir por el estilo porque eso es vida social y fotografía. Pero le cuento que de fondo, me hubo dicho, en la peluquería, antes de sentarse, ya la leyó. O la vio, pues. Ni en qué la leyó. Es que no hay para leer nada. Doctor Peláez. Y ve haciendo recetas. Lo del agradecimiento del programa de Sábado Felices. ¿A quién va a agradecer? No, a toda la gente que trabajó en el programa de Sábado Felices para llegar a este gran puntaje que sacamos hoy. Bueno, el chiste ahora sí, doctor Peláez. Llegó a una droguería y dijo, ¿qué revista nueva tiene? Dijo, hola. Hola, ¿qué revista nueva tiene? Bueno, señor. Y entonces. Ah, bueno. ¿Cuánta hay de farándula? ¿Quién, doctor Peláez? ¿De farándula? ¿Está el enco? TV y novelas, el enco, 15 minutos. 15 minutos. Hola, vea. Ahora asúmele, entonces vea. Antena, antena de la consagración que está por volver, doctor Peláez. ¿Usted conoció alguna de la antena? Bueno, señor. El mocacín hablando con un tenis, doctor Peláez. Ahí escribía Guillermo Franco Fonseca, doctor Peláez. ¿En dónde? Hace buenas crónicas. No en el mocacín, sino en la revista Vea. Sí, no, es que la revista Vea era otra. Claro, y sacaron la historia del animal. Del animal que lo picaba a uno y tenía a uno que tener relaciones sensuales. Bueno, señor. La machaca. La machaca. La machaca. Claro. Doctor Peláez, que nos cuente, Pedrito, eso. No, no, no. A ver si me jodan. Pero yo no sabía cómo era. Si hay un animal que lo picaba a uno. Sí, sí. Este que a lo picaba a uno y uno, si no, uno no tenía relaciones sensuales, punto. Sentía esa hora. ¿En serio? Se iba para... Sí. Bueno, empezaba una. Bueno, señor. A su novia fue la que le pasó esto. Hágame el favor. Que el mocacín hablando con el tenis. Y todavía está enferma. El mocacín hablando con el tenis. Le dijo, oye. Así como eran los mocacines, el doctor Peláez le dijo, oye, préstame diez mil pesos, le dijo. Y el tenis, no, 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 no tengo. Y el mocacín le dijo, ah, usted siempre es tan amarrado. Bueno, señor, por favor. Don Pedro, buenas tardes. No hay tiempo de... Don Esgracielito, cordial, saludo para el programa. Ya, señor. ¡Mamela! Señor. Para el doctor Peláez, mejor director que ha tenido, tiene que tener la radio colombiana. Para Coroso, yo soy Coroso, que ayer nos invitó a una romería de lazos del amor mariano. ¿Qué es bueno? Sí, con alerta. Muchas gracias a todos los que nos colaboraron. La gordita, Polilla, Carro Loco. Muy linda la entrada, oye, la carretera muy hermosa. Bueno, en serio. Donde le meten un poquito, donde le metan cemento es el atiran, oye. Bueno, señor. Por favor. Y para el chaparrito, para el grupo revolcó, para... Lulú y Regifo, le dígame un abrazo para el doctor Peláez. Bueno, señor, mire. Para Garbiazabal, doquiera se encuentre. No, no, no. Garbiazabal, gran escritor. No, ahora sí no es una oportunidad de humor. Aprovecha que no es sino una. Risa loca, gran humorista. Y para Pascual. En mayo. Ahora sí, humor colombiano en caracol. Que estaba Risa loca. Pero otro de otro país. Grabando un programa que se llamaba Sábados Alegres. Etcétera, mejor. Y una niña lo miraba de arriba abajo, y lo miraba, y lo miraba. ¿Cómo? Lo miraba así la niña. Pero sorprendida la niña. ¿Así, así, arriba? Sí, y abría los ojos la niña. ¿Cómo? Así de arriba, y de abajo al lado la niña, y alrededor lo miraba. Y le dice... ¿Qué? Nunca... Nunca vi un humorista así, dijo, gratis, no. Y ya terminó. Otro, otro, otro. Este sí. Póngale cuidado. A veces lo envía, pongámosle la novia de Corozo. ¿La de verdad o la que es el espíritu? No, Jamie Paola. La novia espiritual de la novia virtual. Imagínese que le dice... Le dice quién a quién. La patrona le dijo a la señora que les ayudaba en la casa. María, imagínese que le puse el termómetro al bebé. Y marca 50 grados. Ah, en su merced, es que lo acaba de bañar y el agua estaba caliente. Excelente. Nos van a clavar con la reforma tributaria. Lo dijo Héctor Eli, lo canta revolcón. Ya, antes de ir con el senador... Ahí está Roy Barreras. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi querido Néstor. ¿Cómo está usted, Roy? Saludándote a ti, Néstor, y a todas las niñas de Tuluá y Medellín, respectivamente. Ven y ahí sobre la nueva gobernadora del Valle, ¿qué nos puede contar, Roy? Mi querido Néstor, hablemos de Adri. ¿Cómo? Adri, le digo yo. Adriánita Carabalí Zapata. Sí. ¿Trabajaba en la gobernación o trabaja? Sí, mi querido Néstor. Los patriotas como yo le hemos pedido a esta señora Adri que por favor nos preste sus servicios durante 55 días. Ah, claro, porque vienen las elecciones de gobernador del Valle. Así es, mi querido Néstor, pero es que 55 días es muy poco tiempo para cuadrar puestos. ¿Cómo? No, 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 que por supuesto que ella dijo que no hará cambios en el gabinete. Ah. No, no, va a seguir igual. Durante el gobierno de Angelino Garzón se desempeñó como contadora departamental. Contadora, ese era el cargo, sí. Se fue el cargo que tuvo ella. Sí, sí. Y ya sabes, mi querida Adri, estoy a tus órdenes con mi hoja de vida. ¿Cómo? No, que debidamente te estaré poniendo a tus órdenes el móvil de la democracia. Y Caprecón depende de Adri en algún momento allá. No, 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 Caprecón. ¿Quién? Caprecón. No, Caprecón. ¿Qué es Caprecón? No, pues. Está en un lío Caprecón tenaz, ¿no? Oye. ¿No sabía usted? No, no, mi querido Néstor, ¿qué pasó? No tenía ni idea. ¿En serio? La crisis de Caprecón es grave para dejarla en un hueco anecdótico alrededor de la influencia perversa de Roy Barreras, dice García Sábal. Ah, pero es que tú te pones a pararle horas al viejo loco, al viejo apocalíptico, por llamarlo de alguna manera, al viejo inundado. Eso terminó Pascual enredado, ¿oyó? Una pregunta, García Sábal vive. Sí, sí, pero no nos hemos podido comunicar por ninguna vía, ¿oyó? No, a eso se lo llevó el Cauca. Enredado Caprecón, y ya han dicho que si en seis meses no funcionan lo que quiere hacer el gobierno y lo que quiere hacer la ministra de Salud, pues tendrán que liquidarla. Oye, ya pues. Mi querido Néstor, yo como buen literato, adivina qué voy a hacer. Me voy a devorar la nueva revista, vea. No, qué profundidad de artículo. Buen literato, buen literato. Hay una receta, por ahí me parece que hay una receta. Entre Vea y Ola, mejor dicho, eso es prácticamente, eso es literatura fina, literatura a la lata. Fílmica. No, mira. Las mismas actrices, no, qué malas fotos. Te vimos esta mañana recitando un Renacuajo. Ah, ¿sí? Sí. El hijo de Rana. No, claro que le metió Benedetti, si le metió Uribe, si le metió... ¿Y esa versión era de él? Sí. Sí, está buena. La escribió de muy buena. Está buena. Sí, es un literato, definitivamente. Escucha un pedacito de Rinrin Renacuajo. A ver. El hijo de Rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy maco, con pantalón corto, corbatas y cargos, curul del Congreso y encuesta de moda. Muchacho, no salgas, le grita Don Juan, que Uribe y Santos se van a agarrar. ¿Para dónde cogemos? No sabemos ya. Pero él hace un gesto y orondo se va. Ah, yo en el camino, senador vecino, que le dijo amigo, venga usted conmigo, pongámonos juntos la misma camisa, la de la U grande, de Uribe y de Santos, y vayamos juntos a las elecciones, que habrá francachela y habrá ganadores. Al poco llegaron y avanzan los dos. Se estiran el cuello, cogen al tabón, dan dos o tres golpes, pregunta, ¿quién es? Yo, don presidente, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy. ¿Y va a reelegirse? No lo digo yo. Se hicieron la venia, se dieron la mano. Dice Benedetti que es más veterano. Mis amigos verdes rabian de calor. Démosle cerveza o algún ministerio que tengan carguito, sin ningún misterio. Y mientras boditos pelean por las jarras, con los liberales que piden por dos, mandó el presidente a traer la guitarra y a don Simóncito le pide que cante versitos alegres, leyes elegantes. Ay, de mil amores, dijo Simóncito, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde don Santos. Relájese un poco y no pelé tanto. Y yo mientras tanto les voy a cantar esta cancioncita, la de la unidad. Mas estando en esa brillante función de cumbre y encuestas, guitarra y canción, Uribe y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Don Uribe Bravo trinchó por la oreja al buen Benedetti maullándole hola. Y los niños gatos a don Roy Barreras cogen por la pata y el grita que pena. Y a don Juan Lozano aconsejan todos no meter narices en peleas ajenas. Don Renacuajito mirando ese asalto, tomó su sombrero de un tremendo salto y abriendo las puertas con mando... Muy bien, Pascual. Lo vimos esta mañana con Gustavo Gómez en Hoy por Hoy. Sí, que es mi nueva faceta poética. Me va a quitar el trabajo a Daniel San Pedro Espina. Ah, sí, sí. Y me sé otra. Mi chin dijo a su papá, voy a escuchar la luciérnaga. Y a ponerlo por las tardes para escuchar a Peláez. Ah, se salió muy bueno. Muy bien. Mire. Mire, hoy en hora 20, póngale cuidado quién es estar. No, eso programa está acabado. Sí, señor. No, mire, póngale cuidado, pues. Juan Lozano. Rechimbo. No, muy bueno. No, qué bueno. Tiene mucho que decir. Jorge Humberto Botero, re contra que te digo. No, hombre, señor. Juan Manuel López, el hijo del doctor López. Ese no es de la gata, ¿no? No. Y Cecilita López, que es la mamá de Juan Manuel López. No, no, no. O sea, ahora traemos mamá e hijo aquí al programa. No. ¿Cuándo invitan a Gabriel para que traiga a doña Norma? No, no, no. Ya que se acabó ahora 20. Acabo, García. Es buenísimo para eso. Claro. Ellos en esa ciudad la pelea, sin duda. No, 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 ya, ya, ya lo oigo. ¿Alcanza? Humor. Humor, Raiden. Ya los chistes, los quiero escuchar. Ven. A ver. Arriba, Raiden. Qué energía. Qué entusiasmante, prácticamente. Bueno. Que llegue y le dice el esposo a la esposa. Mi amor, es que hay momentos en que yo pienso que no me quieres. Y dice, ¿y cómo en qué momentos? Es cuando practicas karate conmigo. Y ya están karate. Sí. Doctor Peláez, 4.49 minutos. Imagínate que un pastor alemán llorando. ¿Un pastor alemán? Un pastor alemán llorando. Y había otro amigo ahí. Y el pastor, así como lloran los pastores alemanes. Entonces, no sé esto. Entonces, un gato, el gato se acercó al pastor alemán y dijo, Oye, ¿y por qué lloras? Le dijo así. Entonces, dijo, es que mi novia me dejó. Y el gato le dijo, eso le manda por ser tan perro. A mí me gustó. Sí, le gustó. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? Chiste lo que es, doctor Peláez. A ver. Imagínate que una mujer caleña. Sí. Ah. Mira, ve. ¿Una mujer? Una mujer. Es que tiene que ser de Cali. Ah, bueno. O del Valle, pues. Bueno. Entonces, mira, ve. Entonces, el novio era muy tacaño. Muy amarrado. Más amarrado que te lo hizo el de motel. Una cosa así, amarrado. Yo, no, que no. Entonces, mira, ve. Yo quiero un raspado. Y el tipo le hizo una zancadilla. Don Pedro, siga usted. Un man que tenía una barriguita. Pero de otro país. Y le dijo a la esposa, Mi amor, me pienso poner el balón. Dijo, ¿otro? Don Gabriel Muñoz López. Tenemos indicadores de qué? De cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. A ver, hombre. Vengo con indicadores de rayos. ¿De rayos? De rayos. ¿Rayos? Que caen del cielo. Rayos. Rayos y centellas. Rayos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo les parece que un hombre de 53 años sobrevivió tras ser alcanzado por un rayo que le entró por el escroto y le salió por un pie? No. Sí. El suceso se produjo en el barrio Tres Cantos de Madrid y el afectado descansaba en su hamaca cuando el rayo le cayó y fue trasladado... ¿Qué es el escroto? Señor. Fue trasladado de urgencia al Hospital de La Paz. Como quien dice Hernán y Gabriel y García Sábala. Pobrecito. El forro. Este señor... Este señor... El estuche. Este señor ahora quedó haciendo el amor como un rayo. Oiga, pues. Torrón con el escáculo. Esto sí es. Con un verdadero pararrayos. ¿Ustedes se imaginan la electrificada que se pegó en la antena? No, qué horror. Yo por eso pregunté. Mire, señor. Hola. Gata Plata. No, pues preguntémosle. Contratista, señor Nule, ¿cómo le va? Y con lo que viene se nos hace agua a la boca. A ver... ¿Cómo está, José Abdulio? No, con este invierno se nos hace agua a la boca, caray. ¿Cuántos meses llevan reparando la Circunvalar? Mi querido Doc, Reinita y queridos indias. No, sino cuatro cuadras. Apenas acabamos de cumplir cinco meses... ¿Cómo le parece? ...reparando el derrumbe de la avenida Circunvalar entre calles 89 y 92. ¿Tres cuadras? No. ¿Cuánto han invertido? Espérame un segundo. No, no hablemos lo que no es. 89, 90, 91 y 92. Son cuatro cuadras. Ah, bueno. Tú has dicho que tres son cuatro cuadras. Bueno, tres cuadras. Hemos invertido lo justo. ¿Cuánto? Dieciocho mil millones de pesos. Nada. Una nimiedad. Una nimiedad. ¿Y cuándo entregan las obras? Miva Gardiazaba, el mejor gobernador del país. ¿Cuándo entregan? No sabemos cuándo entregaremos las obras, mi Doc. No, no sabemos. ¿Y por qué? Faltan anticipos. Además, dicen los contratistas que se requieren seis mil millones de pesos. ¿Veinticuatro mil millones? Sí, mi Doc. Seis mil millones de pesos porque creo que hay que quitar un árbol. Con ese dinero. No, seis mil millones por cuadra. Sí, más o menos. Es apenas lo conveniente. Creo que les falta. Es apenas lo justo para iniciar. Se ve que usted fue gobernador. Dándoles plata. Él sabe cómo es. Creo que les falta. Pero ahí sí termina la obra. Él sabe cómo es el divino niño con los diez dedos arriba. Y contándolos de los tres son el veinte. Don José Julio, ¿pero termina la obra? No, mi Doc. Con ese dinero no es que terminemos la obra. Pero algo adelantaríamos. Algo, no mucho. Aquí no podemos con un derrumbe en cinco meses y en Japón en menos de un mes reconstruyeron la vía que arrasó el terremoto. ¿Cómo le parece? El tsunami. ¿Cómo se nota que allá no hay contratistas, mi querido Díaz O'Gabriel? Eso es cierto. Gabo. Cuéntame. Mamá se molestó cuando supo de esto. Y me bloqueó la entrada a la casa. No. Mamá me la tranca. Oigan. Pasa a ver si la grabación es auténtica. Sí. Pascual le quedó claro. No, y además, la respuesta de Santos es ante una pregunta que le hacen a Antanas Mocus. Y Antanas Mocus dice si se necesitan subir impuestos. Y Santos dice que él no va a subir. Ya. Claudiol. Opulacho. Y firmó en mármol. Pero para mí que esa era polilla. Espérense. Habrá que ver. No trajo la vaselina hoy, ¿no? Alerta. Así va a ser lo de la vaselina. Yo la cargo ahí. Así. Señor, humor. O arenita al menos. Arriba, rey. Bueno, señor. Con arenita. Bueno, dele. Con grasa de marrano. Ya, no tuvimos tiempo. A mí me quiere acabar con los ricos, los pobres, los de todos. Bueno. Ay, esta es la hora del chiste bueno, doctor Peléz. Bueno, a ver. Arriba, rey. Arriba, rey. Arriba, rey. Uno de los mejores humoristas. No, no, no. No, no. No, no. Ahí me escribieron ya. Sí. Que es muy flojo el programa de los cuarenta. Hay dos correos ya o tres. Pero del programa de televisión. Sí, señor. No digamos el nombre. A ver, Pascual. Yo diría que peor que flojo. No, me. Sí, sí. No, no. Bueno, usted que calla. Gardicito está seguro que lo vio. ¿Usted cómo la pasa? A él le contaron. A él le gusta nada. No, yo no lo vi desde que me dijeron que no le hacían nominar. Señor. Qué horror. Bueno, señor. Ni siquiera hace reír. Bueno, señor. No, pues que un pentado no tiene por qué hacer reír. Será de allí porque no fue capaz. No, yo estoy escallado. Alguien le hizo el gato a García Sala. Arriba, rey. Qué energía. Es que a Gardicito no le gusta nada. No le gusta nada. Y si lo dice Reysaloca. Ya, sé que están ahí conversando. Están unos humoristas. ¿Cierto? Están unos humoristas. Están todos humoristas. Y le dicen a un humorista. Venga, ¿y te sabes algún chiste de calditos? Dice, nor. Bueno, ya. Señor. Ahí está ahora el chiste bueno, doctor Pilates. A las cinco de la tarde. Y treinta y seis minutos en Colombia. Don Carrelito. Sí, paren las grabadoras. Pongan las grabadoras que llegó el chiste bueno. A ver. Play y rec. Play y rec. Bueno. Igual es volumen. Sí, señor. Una señora se fue por allá a un almacén de esos donde venden cosas para el hogar. Decía, se venden cosas para el hogar. Entonces la señora fue y compró un armario. ¿Un armario? Sí, señor. De esos armarios que uno llega y arma. Uno mismo. Sí, armario. Los clavos, martillos. Modular. Esa. Bueno, Gardicito también vio el armario. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces fue y compró el armario. Los he comprado. Y no los he podido armar. Señor. Sí, eso es muy difícil. De acuerdo. Gardia Zabal y su closet. Entonces, bueno. Entonces fue y... ¿Cómo que ha llevado? Y armó, y armó. Y armó el armario. Y lo clavó. Cuando pasó. ¿Cómo lo clavó? Tan, tan, tan. Bueno, el cuadro. No, vea, señor. Y se sentía el martilleo. ¿Por qué no ven? Sí, pon. Y lo clavó. Y todo el lado dijo, ¿Quién es? Entonces resulta que la señora, ay, qué lindo que me quedé ese armario. Cuando llegue Gabriel se va a sorprender. Y pasó en ese momento el Transmilenio y se le desarmó el armario. La señora, ah, ha habido armario, pero entonces muestra, está querido este armario. Entonces dijo, vamos a ver. Y otra vez volvió y lo armó. Y lo clavó más duro, le puso más puntillas, más tornillos. Y ya pasó otro Transmilenio y se desarmó. Y pasó... Síguelo, sí, 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 sí. Y entonces... Estamos armando el chiste. Y entonces, ¿qué? Entre todos estamos golpeando el chiste. Bueno, y entonces... El chiste a diez voces. Y pasó otra vez el Transmilenio y tal. Y la señora, ¿pero qué puede pasar? Ay, no, hombre, qué cosa tan aburrida. Entonces fue y le golpeó al vecino. A ver, dijo, ay, don Juan, es que imagínese que compré un armario lo más de lindo. Y cada vez que lo armo pasa el Transmilenio y... ¡Me lo tumba! El señor dijo, no, venga, mi señora, yo se lo clavo. Entonces fue... ¡Señor! Y levantó el armario y el señor eso le puso refuerzo doble, hechazo. A ver si es tan macho. A ver si es tan hombre de caerse. Esperemos a ver qué pasa el Transmilenio. Y pasó el Transmilenio. Al suelo el armario. Dijo, no, pero algo está pasando adentro, mi señora. Dijo, hagamos una cosa. Yo lo voy a armar y me meto adentro del armario. ¿Qué pasa? Sí, me quedo adentro. Entonces llegó y se volvió y se lo clava. Lo armó y el señor se metió dentro del armario esperando que pasara el Transmilenio a ver si se caía. Cuando en esa llegó el esposo de la señora. Y fue a colgar la chaqueta y lo vio ahí adentro parado en el armario. Le dijo, ¿y usted qué vecino? Dijo, no me lo va a creer. Aquí esperando que pase Transmilenio. ¿Qué le dijo una nalga a otra? Le dijo, no te pases de la raya. Siguen los cambios en la gobernación del Valle. Bedoya, qué golazo el que se hizo Bedoya. Algo, hombre, frente al Real Cartagena. Sí, muy bueno. Bedoya, felicitaciones por ese gol ante el Real. Sí, sí, Gabriel, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Y bueno, yo pienso que eso es lo bonito del fútbol. Yo engañé a la barrera. Lo engañó a la barrera. Sí, sí. Y bueno, y marqué ese fue un gol deslumbrante. Un gol muy bonito y ese es el segundo gol que hago en el semestre. Eso es lo bonito del fútbol porque fue un golazo. Ya, muy bien, buen gol. Hernán. Ah, ahí. Habla Pedro Sarmiento. ¿Ahora qué le pasa? Nos robaron el partido. ¿Cómo así? Nos robaron el envigado. Gamarra. No, es que a mí ese árbitro yo le los dije. Se los de a mí ese. ¿El vampiro? El vampiro ese a mí no me gustaba, Hernán. Sí. ¿Se acuerda que yo lo dije? Sí, sí, sí. Para nosotros nos quiere sacar acá un complot. Bueno, ya. Hay un complot contra envigado. Profesor Bernal. Ganó fácil en Medellín, ¿no? Profesor Bernal. Eh, doctor, eso fue un entrenamiento. Sí. Eso parecía una panadería. Pan y pan, como ocho tiros en el palo. Sí, sí, sí. Me sacaron los goles en el último minuto. Sí, sí. Qué pesar del DIN. Hola. El DIN quería comer lechona y yo me le comía risa loca. Espéreme, porque si eso le pasa en el Medellín. Yo al Nacional tampoco. Magneli, hombre, ¿qué le pasa a un equipo como Nacional? No, Gabriel, no. Esa gente nueva no tiene nuestra experiencia. ¿Cómo? Sí, qué pena nos da. Esperamos que el nuevo técnico se ponga a nuestras órdenes. Ahí dijeron que ahora más paudineses. Sí, sí. Sí, entonces nos va a hacer falta los viernes haciendo piques de motos ahí, Manrique. Ah, es que hacen piques de motos. Sí, pero ahí va a cajarnos, pues ahí como vacaneado. Y bueno, nosotros esperamos poder cuadrar el próximo semestre. ¿Cómo así? Pero cuadrar el sueldo. Ay, lástima que se cayó lo de Pascual. ¿Cómo así? Sí, porque iba a ser el técnico, pues ya, ya, ya firmó Osorio. ¿Quién cobra riesgo? No, 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 no. Errán. Hola, Pedro Sarmiento. Ahora, ¿qué pasó? A nosotros nos quiere sacar del autogonal, hermano. Sí. A mí ese árbitro no me gusta. Y yo lo había dicho a usted de antes. ¿Y se acuerda a Chema? A Chema también se lo dije. Sí. Y yo voy a protestar porque ese debe ser el primo de Inmer Manchado. No, hombre, no. Ese mismo. Hay un complot contra el embigado. Se va a acordar de mí. Sí, sí. Se va a acordar de mí. Año y medio de invicto perdió el embigado. Yo. Año y medio de invicto llevaba de local. Pero por un complot. 29 fechas. Por un complot. Eso no es justo, hermano, que uno traje con un equipo, hermano, para que venga un tipo de fila. Sí, ya. Al que le rinde a veces esa princesa con sus patriotas. Sí, bien, princesa. ¿Cómo le va? Huicho, Gaby, ¿cómo estás? Bien, princesa. ¿Sabes una cosa? Que eso no es noticia. ¿Qué no? Noticia es que perdamos. Ese es común denominador que patriota gane, Huicho. Es un común denominador previo a mi atusio, a mi atusio, a Ocañera. Ocañera. Uno juega muy bien en el estadio, la independencia, porque uno tira balones, Hernán, y espera que marco la saga. ¿Cómo? No entendieron el chiste, loco. Ah, marco la saga. Claro, Huicho. ¿Entendiste? Por día tuya, sabes que tengo una ruana de adidas hermosa y Kim Van Nique. ¿Una ruana de adidas? Sí, Kim Van Nique. Ya, eh. Nique, sí. La semana me llamaron del Barça, Hernán. Sí. Un bar acá a la vuelta, tengo loca las cóperas. Bueno, gracias. Hombre Pecoso, Millonarios no pudo con el Quindío. No, el Quindío está eliminado también. Quindío eliminado y Millonarios ahí chilingueando. Con calculadora, Pecoso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está disfónico? Ay, doctor, no se pudo y estoy en disfónico de gritar, ¡corre a Torrijano! ¡Corre a la Hilton! Y en Nacional contrataron a ese flacuchento diosorio, doctor. ¿Por qué no le gritó a Tecillo que lo hiciera en el otro arco? ¿Usted por qué no le gritó a Tecillo? ¡Hilton Metrela! Y Hilton nos la metió, el ex pariente de París Hilton. ¡Puesala, pajón! ¡Yuyu! Pecoso. Señor. Vinieron de Boca Juniors a ver a Hilton Murillo. ¿Les interesa? ¿Ah, sí? No jodas. Sí. Ahí me dijeron, ¿me quieren llevar de Boca? Le dije, no, señor, de Boca no, que le firme el contrato. ¡No firme! Oye, ¿por qué no le ha hablado de Yuyu? No, no le ha hablado del Junior. El campeón está vivo, hermano, el campeón está vivo. Está entre los ocho, pero todavía no está seguro. Pero está, oye, Chema, ¿pero cuál es la bronca tuya, hermano? ¿Está vivo el campeón o no está vivo? Gracias. ¡Yuyu! Alísteme un. Sí, señor, ya. ¿Ya? Ah, bueno. Imagínate que a las cinco y cuarenta y nueve, por si acaso. Imagínate que un tipo tacaño, todo era dinero, doctor Peláez. Era un agiotista, todo prestaba plata, era una... Entonces el niño estaba llorando. Y el niño lloró, y así como lloran los niños. Y salió el papá, el que era tacaño, el agiotista, el interesado por la plata. Le dijo, no llores, qué ganas con llorar. ¿Qué ganas? Además, a ver, señor, rápidamente uno. ¿Qué nos fuimos? Cortos, pero sabrosos. Había un señor, don Grelito, en Túcar, Sudáfrica. Sudáfrica, claro. Se comía medio yogur y lo botaba. Se comía medio yogur. Sí. ¿Y entonces? Y lo botaba. Le dijo, oiga, dijo, ¿qué pasó? Yo sé por qué se come medio yogur y lo bota, dijo. Lo que pasa es que en la tapa decía, consumir preferiblemente antes de ver fondo del envase. Don Vicente, moros. Pero vea, ¿a quién no le va a jugar al 26 la próxima vez? Música. Música de Colombia. Amigos, les saluda Gabriel Moñaz López. Para invitarlos a escuchar este y todos los lunes, así canta Colombia. Una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. ¡Tocayito! ¡Tocayito, feliz tarde! Bien, Tocayito. Mucha atención, Tocayo. Que como llegaron nuevos patrocinadores al fenómeno del termo, vamos a rifar una sombrilla entre mis tantos seguidores de Twitter. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuántos van? Pilas con mis tres seguidores. ¡Tres! ¡Qué bueno! Entonces ya tendremos patrocinadores del termo y de la sombrilla. Escuche la promoción del fenómeno de la sombrilla. ¡El fenómeno de la sombrilla de Caracol Radio! ¡A ver, saquear! ¡Qué bueno! ¡Vamos a ver cuando ribemos un morrano! Bueno, mire, don Gabriel. Oiga, doctor, nunca presenté a Rafael. ¿Lo presentó? Nunca, no lo pude presentar, doctor. Miguel Rafael Marto Sánchez. Español, ¿eh, doctor? Sí, señor. Español de España, Rafael. Pero se escribía Rafael con P. ¡Ah! Y se pronunciaba Rafael. Sí. Futabay. Tampoco presenté a José Luis Perales. ¿Otro español? Españolete, doctor. Te ha ido muy bien en ventas, dicen. Sí, señor. Me dio más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Ya. Él es el que cantaba. ¿Y cómo es él? Exacto. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Era como el lamento del cabronieri. Sí. ¿Y a qué dedique el tiempo libre? Pues a verte con su señora. Sí, el lamento, sí, 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 sí. Y en el año de 1954 presenté a Olimpo Cárdenas. Lo presenté el año siguiente y luego les cuento cuántos años bebimos. Duélete, mujer, de mi tristeza. Ya, ya, señor. Olimpo. ¿Murió en el parque infantil de Tuluá? Sí. Personalidades que se han muerto en Tuluá, doctor. Y las que faltan, ¿oño? Sí. En breve, otro. Y otros que siguen por ahí dando vueltas, señor. Como un pollo asado, quemados y dando vueltas, señor. Con ese rabo quemado. Bueno, señor. En cambio, el que sí presenté fue a Roberto Ledesma. Uf. Pero él vino a Colombia comenzando la década del 50. Sí, señor. Ahí fue cuando se inventaron los tríos. Vino el trío Martino de Cuba. Sí. También hay trío Martino de Nari. Exactamente. Yo la quería. No me diga. Más que a mi vida. Y, doctor, y don Pascual, ¿qué será la vida de José Luis Rodríguez, el Puma? Él vive, se mantiene en Miami, el Puma. No me diga. El venezolano sí. Dueño de ti. Que no se deje ver del rey de España porque lo cansa. Dueño de nada. Dueño de nada. Un arlequín. Un arlequín. Vea, ¿por qué no se van a cantar en su casa? Y tiene el otro que está cantando con Gabriel. Dueño del aire. Vea, ¿por qué no? Bueno, ya, don Gabriel. Alertica, ¿y qué es la vida de Reinaldo Armas? A ver. Reinaldo Armas. Venezolano. Ay, sí, me desarmaron con eso. Creo que las vendió, las entregó, doctor. Sí, yo creo que sí. Bueno. Recuerden que ya también viene el fenómeno del termo. El fenómeno del termo de Caracol Radio está que arde. Por ahora los dejo con la música de Colombia. Le preguntó don Gabriel de las casas a don Jaime Bailey. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? Y le dijo don Jaime. Y le pregunté a Polonía. ¿De quién es? Y me dijo. Yo soy Corozón. Recuerden, una o dos de la madrugada. Precioso horario. Pero tengo programa. ¿Los señores mamaron? Señor. Vamos con dos preguntas que están. Quiero que Pascual aquí me diga. Con los controladores hoy qué pasa. Responda ya porque los investigan. ¿Y cuál fue la operación realizada? Mujeres o mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. ¿Y usted critica al Tato? Está imitando al Tato, ¿sí o no? ¿Por qué no forman el dueto miseria? La discusión sobre el pliego de condiciones de los controladores. Hay humor. Arriba, rey. Muy poco, pero vaya. Pero es con mucho cariño. Sí, sí. A ver, doctor. El de las cinco y media salió bueno. Sí, sí. Muy bueno. Pero es que este también. A ver. El de Transmilenio. El de La Raya también. Sí, el de La Raya estuvo bueno. No hay gente que está pidiendo que lo repitamos. Sí, ahorita lo repitamos. A ver, señor. Sí, que le dice la mamá al hijo. Ay, papito. ¿Estás metiendo droga? No, nada, cucha, nada. No, el humo es neblina. Los ojos rojos con tibitis. Y el unicornio de la habitación es un parcero. Doctor Peláez, ¿qué está bravo el presidente de Rusia? Sí. Porque en televisión salió, es que Putin, presidente de Rusia. Pero ahí dice, bueno. Bien, vamos a comerciales ya. No, no, no. No, no, señor. Bueno, y entonces. Sí, usted es fino, además. Porque el hijo, como le dicen. Bueno, bueno. Ay, hijo. No pregunte por el hijo, pregunte por la añora. Bueno, este es mejor. ¿Qué, qué? Que un tipo hablando con otro amigo. Es que por la añora de Putin. Entonces me decía que estaba un amigo hablando con otro. Y, hermano, mire. Esta hería me la hizo un tigre. Este monetón, un caballo, hermano. Este chichón me lo hizo un león. Hermano, ¿estabas en la selva? No, me subí borracho a un carro, sí. A ver, señor. Cortos, pero sabrosos. Un tipo subió con mucha dificultad. Subió cinco pisos. Un asmático. ¿Asma? Sí, asma. Subió cinco pisos. Eso después del TLC. Viejo loco. Apocalíptico, diría. Bueno, subió con mucha dificultad el asmático los cinco pisos. Y golpeó. Y le abrieron la puerta. Doctor, tengo mucha... Mucha asma. ¿Qué me recomienda? Bueno, no fume, no beba, descanse, evite el estrés y comprese unos lentes. ¿Y qué tienen que ver los lentes con el asma? Pa' que ubique al doctor que está en el primer piso. Yo soy albañil. Excelente. Dígame, más lente. Lo que pasa en el país.